Bueno, ¿cómo ves? Estoy aquí en el Starbucks. Estoy a punto de entrevistar a un par de los personajes que trabajan acá porque la conversación tiene que ver con el express, la calidad del café, el precio del café y cómo afecta a nuestras vidas. ¿Cómo se llama usted? Hola, Pato. Patricio. Patricio, ¿cuánto llevas trabajando en el Starbucks? Cuatro años y medio. ¿Cuatro años y medio? Esa es la sirena que sujeta su coscolita por cada lado. Igual, al analizar, es bastante provocativa ese logotipo. Ahora, Patricio me va a explicar cuánto vale un express, un express doble, un express cuadruple. ¿Cómo funciona ese sistema, Patricio? Ya, nuestro espresso cuesta, como se ve en la carta, 1100 y son dos cargas de café. Cada carga adicional cuesta 300 pesos. Ya, o sea, yo con 1100 pesos me tomo un doble express. Con 1100 pesos un doble express. Y un cuadruple con 1700. ¿Cuadruple con 1700? Y con 2000, quinto. ¿Y qué prototipo de persona es capaz de tomarse un cuadruple y no salir tiritando desde este establecimiento? Que generalmente hay gente con resaca, pero hay gente con resaca. Que te que le guste, güey. Rico esa combinación. Pasa la calle con aspirina mezclado con un cuadruple express. ¿Una gatorada? Claro, es que aquí no sirve una con aspirina, ¿no? No, no, no. Justo me habría caído bien a mí. Ya, muchas gracias, Patricio. Ya, que te vaya muy bien. Un gusto estar aquí en el Starbucks. Aprecio mucho el producto aquí. Yo nunca quiero ir en el chocolate.